1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 De lo recibido lo entrego en canción De un malo y limpio canta el corazón El hombre me siembra y al hombre le doy Lo que el alma sueña y gracias a Dios Cantimos al mundo a nombrar a más Los pueblos del mundo ellos triunfarán Cantimos al mundo a nombrar a más Los pueblos del mundo ellos triunfarán Ellos triunfarán Ellos triunfarán Ellos triunfarán Me sirve al niño y no se te va Y el adolescente todo va a cambiar Ya llegó el momento nada que inventar Que en un hombre cansado siempre lucharán Cantimos al mundo a nombrar a más Los pueblos del mundo ellos triunfarán Cantimos al mundo a nombrar a más Los pueblos del mundo ellos triunfarán Ellos triunfarán Ellos triunfarán Ellos triunfarán Ellos triunfarán ¡Suscríbete al canal!